Por la noche de ayer en Culiacán, elementos de la Marina Armada de México irrumpieron en un salón de fiesta, en donde mantuvieron detenidos durante horas en el interior a los asistentes. Testigos comentaron que el operativo tuvo inicio a las 22.30 horas en el salón de fiestas ubicado en la calle Salvador Alvarado. En el sitio se encontraban presentes familias, entre ellos niños y mujeres. Cuando los marinos, a defensa de un presunto ataque a balazos, repelaron la agresión. Fue hasta las 23 horas que se alertó a las corporaciones policíacas de un enfrentamiento en el citado sector. Versión de los testigos, los elementos federales llegaron al lugar y presuntamente realizaron disparos al aire. Después de ello, sitiaron el lugar sin dejar salir o ingresar a nadie, en tanto que algunos de los elementos salían del salón y abrían los autos para revisar el interior de los mismos, desconociéndose si esto lo hacían con o sin el consentimiento de los propietarios. Según informes, se dice que son alrededor de cuatro civiles muertos. Al lugar, llegaron peritos del servicio médico forense y policías para realizar las averiguaciones correspondientes ante este hecho violento.